estamos en un nuevo vídeo en pop y play tan capítulo 2 para hacer la parte del cuarto de la parte 4 del vídeo y vamos a comenzar muy bien después de haber terminado musical memory yo quería irme para allá pero mommy lo evitó y ahora tengo que buscar otro camino puede ser el camino por allá y 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 Pregunta otra vez por la punta de la caja. ¿Qué te llamas un dino con un ojo? No sé. ¿Crees que es Saurus? ¿Qué te llamas un dinosaurio que es un dormido? ¡Un Tyranus Saurus! Ni a él le están dando risa a esos chistes. ¿Qué te llamas un dinosaurio? ¿Qué te llamas un dinosaurio? Dijo que el dinosaurio no es un dormido. ¿Quieres escuchar una broma de Dino? ¡Clic once por la pregunta! ¡Clic once por la punta de 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 la punta! S cosas así. ¿A ver qué리za? Segurity camos de Rich. Cameras de Seguridad de Rich. Vamos a ver. Ah, hay mucho peso, vale. El explorador me acaba de dar cuenta de que... ...se lleva a través de un cuadro que dejó el mojo. Y se da un brazo. Y una garra. Y hasta el pozo no se lleva a la garra. Supongo que tenemos que usar la garra para... ...la garra. Vale. 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 Estamos en... ...ah... 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 ah punto muy bien hecho el modelo uy que es muy feo de ici y el tren los otros juegos también hechos yo creo que tenemos que mover la garra para donde esta Bron para quitarlo porque si ven bien el puente ya esta ahi vale lo he logrado todavía hasta ahi ah ah a bueno finalmente ya tras years de nuevo no nunca le han escuchado todas mis complaints te escucharon muy visita porque... mi dicho me hace mucho que me inspiré a tomar actitud porque el siguiente día me pudo aquí al parecer está muy enojado porque lo trasladaron a esta sección este trabajador es todo uno de los años trasladaron porque tuvo algunas quejas de empresas que tal vez pueden hacer fotos muy buenas en este capítulo bien bien ahora si se puede abrir vamos a mover por aquí vamos a ver vamos a ver y hemos regresado bien chicos hasta aquí el video de hoy denle like para la parte parte 5 creo si para la parte 5 y donde vamos a ver adiós y